...de mañana, donde Vaquerola va a hacer en el hotel Macor y cobran los 300 pesos, y hay personas que están opinando que creen que él debió de hacerle en el marco totalmente gratis porque se supone que es pasando por el pueblo. ¿Qué te opinas acerca de eso? No, yo opino que toda la vida es un negocio, ¿te entiendes? Entonces, no es cuestión de él, sino de sus manejadores, que quieren buscar efectivo con él. ¿Entendida? Ya, por aquí, Manuel, ¿qué te opinas de eso? No, es algo bien, no hay ningún problema. ¿Tú crees que él debió de hacerle en el malecón gratis, a su pueblo, celebrada? Sí, tiene que hacerle al mal pueblo, al malecón. Ya, por aquí, Juan Menor. Gracias. Gracias, ¿verdad que sí? Sí, demasiada de mangoña. Ya. No con 300. Ya. No es lo manager, lo manager. Ya. Bien, y seguimos aquí visitando barberías de San Pedro Macorís. Estamos haciendo la encuesta acerca de qué crean las personas, acerca de esta santa que se ganó, vaquero, y también la actividad que va a tener mañana en el hotel Macorís. Aquí nos encontramos con un caballero joven. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú estás de acuerdo que Vaquero haga la fiesta mañana en el hotel Macorís, cobando entrada, en vez de hacerle en el malecón totalmente grande para festejar el Cassandra que ganó en su pueblo? Bueno, yo diría que fuera mejor gratuitamente en el malecón, para su pueblo, como es la primera vez. Ya, así a los Andy Sosa, ¿verdad? A los Andy Sosa. Ya. Ahora, ¿aquí nos encontramos con Juárez Barber? Chau. Malvelo, la de hace tres, señores. Vienen que luz. Juárez, dime, ¿qué toco de hacer que hacer de mañana? Dime. Ya vaquero. ¿Deberá hacerla con grandes de la mañana o hacer totalmente gratis en el malecón? No, eso tenía que hacer gratis porque la fiesta, mira, como que sellaron a un casandro para San Pedro. Ajá, totalmente en el malecón, muchos fuegos artificiales, muchos gustos. Y ahora hay que dar 300, que no están en la nómina. Ya, y la buena está muy dura. Y esto no está para eso. Ya. ¿Me entiendes? Él tenía que poner esa vaina en el malecón, él es de mi pana y todo, pero él es de esa vaina. La macó, ya. Ustedes tienen que hacer una vaina para San Pedro, porque saben que nosotros fuimos... Bien, estamos aquí, San Pedro y Macorí, donde estábamos preguntando a las personas, ¿qué opinan acerca del casandro que estuvo, el cantante de los maperos, vaqueros, vaqueros, porque no encontramos con un joven. Joven, ¿qué usted opina acerca del casandro que estuvo recientemente, el cantante de los maperos, vaqueros? Yo me siento bien, porque vaqueros fue la primera persona que nos presentó en el casandra y nos dio ese orgullo a nosotros, San Pedro y Macorí, a todo el hecho. Ya, ¿está tú de acuerdo que vaqueros, supuestamente, celebre el casandra, un casandrador del pueblo, en el Hotel Macorí, mañana, donde él lo pudo haber hecho totalmente gratis, en el malecón de San Pedro? Yo quiero que se haga la fiesta, pero que se haga para el pueblo de San Pedro y Macorí en general, no privado. Ajá, ¿por qué? ¿Tú crees que el pueblo se lo merece, verdad que sí? El pueblo se lo merece, porque tenemos que verlo, porque ese es nuestro ídolo, el que nos dio la corona. ¿Cuál es su nombre? Jehoví, 2613. Ya. Yo soy la voz de tu pueblo, Nueva York, Suiza, Francia y España. Yo soy la voz.